Como autor de contenidos, ahora tiene la opción de realizar cambios sencillos en el diseño de algunos componentes del contenido, todo ello en línea con las plantillas de diseño aprobadas, lo que puede suponer un enorme ahorro de tiempo. Previsualizar el aspecto de los contenidos en varios formatos antes de publicarlos es ahora mucho más rápido que antes. Especialmente para documentos largos o complejos, lo que significa que puede ser mucho más productivo. Además, ahora es mucho más fácil crear nuevos tipos de documentos, según sea necesario, utilizando la nueva área de definición de tipos de documentos, lo que aporta más agilidad a su estrategia de contenidos. Para redactores y expertos en la materia, si utiliza el complemento de creación estructurada de Quark para Microsoft Word, disfrutará de una experiencia de usuario mejorada con nuevas mejoras de usabilidad y funcionalidad de autoservicio. Y no lo olvide, migrar a Quark Publishing Platform NextGen es sencillo, con nuestro equipo de servicios expertos y las herramientas de procesamiento de documentos de IA a mano para que sea un proceso sin problemas. renteiziotrasico.com.br Gracias.